Hola, hoy vamos a hablar de Democritus, Aristóteles, Thomson y Ruedo. Democritus fue el primer hombre que tenía la hipótesis y le dio el nombre del árbol. Aristóteles dice que en el final hay un arte para el agua, la luz, la luz y la luz fue su vida. Él demostró el primer modelo de la arte. Thomson dijo que en el átomo hay electrones negativos en el templo de la planta y Ruedo es el último. Él dice que en este modelo de átomo hay electrones positivos sin electrones negativos. ¡Hola! Ahora vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles dice que todas las cosas se forman solo por los elementos de la luz, la luz, la luz, la luz, la luz y la luz. Durante los años que aprobaron estas hipótesis y lo demostró con un modelo. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de la teoría de Thomson. Thomson faze el átomo. Es componente con el átomo de la energía. Pero hemos descubierto que en este átomo hay algunos electrones negativos. El átomo de los átomo de los átomos. Y Thomson explica eso con el átomo de los átomos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.